Hola Hola Doncito y Somoriza Con inocuita, Rico Rima Hola, la chica de Arre Hola, la chica de Arre Hola, Joyo, Joyo Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mis sufrimientos De mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Y ese amor nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando De camino puro, muy hermoso Te brindaste Lo más tierno que no sale el alma De tu vida Me diste lo puro, muy hermoso Un angelito del cielo Me mima, me ama Una sirena encantada Me lleva hasta el cielo Todo lo vuelve a ternura Como una palabra Como morante de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Su vida Él vivía Su alma Él vivía Su vida Él vivía Su alma Él vivía Él vivía Él vivía Luchito García Adiós 15 Marrico Palabra Hoy de la mano con Paolo Sauros 1 Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Toda la vida Porque tú me ayudas Te hago animar Mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Ese amor Ese amor nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando Que camino puro, muy hermoso Me brindaste Lo más tierno que nace en el alma De tu vida Me dice lo puro, muy hermoso Un angelito del cielo Me mima Me ama Una sirena encantada Me lleva hasta el cielo Todo lo vuelve a ternura Con una palabra Como morante de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Y es San Rosula Puede ser tu hijo Mi madre Mi madre Y la letra Bueno, notorio Y la letra Y la letra Y la letra